Ya, 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 wow, pre-man Mera, vimo a lo Dennis, al portal A cada mamón le deja su hora Y cada mamón es traicionero Mera, coge galletas que tiene la segunda vuelta Bájame el viaje, usted es un huele bicho En la cara te lo he dicho Que tú eres feca Que todos son feca Mamón, tú eres un mamón, mamón Dale cien en el melón Tienen guerra Y va a temblar la tierra Mamón, tú eres un mamón, mamón Dale cien en el melón Tienen guerra Y va a temblar la tierra Tú eres un mamón, ni aunque te llamen Tony Sánchez Tú eres canter, me conocen por la pista Por las prendas, los diamantes Por las putas que mordías Daña el nombre y tumban cuentas Pero son tanto chocho, un solo bicho Que me entiendan Mamón, el que se pasa con personas de poder Pero cuidao, que todo mamón se va a torcer a conveniencia Por eso los canso sin licencia Que fuera Elon Musk y la música fuera ciencia Ven y estamos subiendo de valor como las cripto Fuéramos faraones y PR fuera Egipto El que me quiera que me siga, que yo solo sigo a Cristo Yo soy la nueva droga, mi punchline los tiene adicto Están pasados de moda como pantalones pagos Busqué mamón en Google, sale más Yo soy tu y máximo, ven No salió el diario de Didi, te espera, satarismo, men Mamón, tú eres un mamón, mamón Dale cien en el melón Quieren guerra Y va a temblar la tierra Mamón, tú eres un mamón, mamón Dale cien en el melón Quieren guerra Y va a temblar la tierra Soy la nueva era El nuevo libro de Reina Valera Compositores, élite, no me hablen de Tommy Viera Escriben por una Jorda, una Jersin y una New Era Pa' después buscar pauta de mamón, esa no era Lebron, Steven, Curry, Tim Duncan Y ahora yo la nueva estrella Me dicen ya moran Compositor orgánico, óyeme morgánico Tú tienes un flow como de policía táctico El coco con el baking Mr. Kush, las libras no son de check-in Tienes las nalgas de Cardi en la cara por hacer twerk El osito de bimbo, el guitarreño, Mr. Calle Tú eres el de los anuncios de software, de la dieta y yares Mi talento vale una fortuna No te quieren como en los pasteles aceitunas Pa' rebajarte vas a tener que joder y comer sándwiches de tuna Por mamón y zapotetón fue que a ti te botosuna Mira, dímelo, Benny, se cayeron otra vez estos cabrones Mr. Kush Espera, dímelo, Yeti El portal Indica de mil Moneybag Music Luisito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!